Eduardo Rosales Preguntas tú por qué estás confundida y por qué alguien ya mal fue en tu vida Una obligación y se acabó Y ahora dice que ni siquiera te mira, ni te acaricia, ni dice cosas lindas Que alegren tu corazón Eres hermosa y tienes un encanto que a cualquiera provoca El amor nace del corazón Y no hay que creer que es una obligación de quien te brinda un hogar Amargando tu vida Te amo tanto y yo sé que me amas Y sé que sientes calor en mi cama Cuando hacemos el amor, tú tiemblas de pasión Y tu ansiedad se calma Y es que marqué la diferencia en tu vida De aquel que solo frío y dolor te brinda Y en cambio yo te brindo amor y calor Hoy marqué la diferencia, así es el amor Y es que marqué la diferencia en tu vida De aquel que solo frío y dolor te brinda Y en cambio yo te brindo amor y calor Hoy marqué la diferencia, así es el amor Freddy Jaimes, Jainel Laona y Valentina Alomero Mano Álvaro Arenas, Carlos Rodríguez Y Mario Castro Una canción Y un encanto que nunca termina Porque te pienso en cada melodía Eres mi ilusión Es el amor Cuando te llamo y te digo cosas lindas Con solo verte el cuerpo a mí se me eriza Se alegra mi corazón Y no me importa Si tú sigues con él amándome locamente Si lo prohibido nos despierta pasión Mejor sigamos en secreto los dos El dueño de tu hogar Y yo dueño de tu vida Te amo tanto y yo sé que me amas Y sé que sientes calor en mi cama Cuando hacemos el amor Tú tiemblas de pasión Y tu ansiedad se calma Y es que marqué la diferencia en tu vida De aquel que solo frío y dolor te brinda Y en cambio yo te brindo amor y calor Hoy marqué la diferencia Así es el amor Y es que marqué la diferencia en tu vida De aquel que solo frío y dolor te brinda Y en cambio yo te brindo amor y calor Hoy marqué la diferencia Así es el amor Te amo tanto y yo sé que me amas Y sé que sientes calor en mi cama Y en cambio yo te brindo amor y calor Así es el amor Así es el amor Y es que marqué la diferencia en tu vida De aquel que solo frío y dolor te brinda Y en cambio yo te brindo amor y calor Hoy marqué la diferencia Así es el amor Y en cambio yo te brindo amor